Música Bueno, y ahora estoy dentro del Museo de la Revolución. Ahora estoy aquí. Aquí están fotos de los héroes y mártires. Sobresale Marta Angélica Quesada, héroes y mártires. Y ahí está su última carta que hizo cuando entra al Frente Sandinista. Este municipio tiene más de 300 años. 370 años. 370 años. Fue fundada el 8 de enero de 1653 por Andrés de Arbieta y Osaeta, un español fundador de este pueblo. En ese tiempo pues era un pueblito. Y fue fundado por una necesidad también, porque usted sabe que venían los encomendadores que viajaban desde Panamá hasta Guatemala y en los caminos mucha gente pues los asaltaba. Esta gente que asaltaba a los encomendadores era gente rebelde a la corona española. Eran los que desabundaban, digamos, por los diferentes sectores. Y fue entonces la necesidad de crear un pueblo. Y fue la PACENTRO, ¿verdad? La PACENTRO ha tenido 12 nombres. ¿12 nombres? 12 nombres. Por diferentes acontecimientos políticos, ¿verdad? Ella ha venido cambiando y evolucionando su nombre. El primer nombre que tuvo fue San Nicolás del Valle de Isolis. Que este don Andrés le puso ese nombre. Don Andrés de la Torre. No, no, no existe Andrés de la Torre. No existe. De Andrés de Arbieta y Osaeta. Ajá. En los archivos de España, en India, existen documentos donde confirman todo esto que yo le estoy diciendo. Entonces, nosotros hablamos en base a una investigación científica que se ha hecho alrededor de la historia de la PACENTRO. Porque se hablaba del nombre que usted me mencionó, pero que eso no existe por ningún lado. No hay ningún vestigio que diga exactamente esto. Pero sí lo de don Andrés de Arbieta y Osaeta. Y la PACENTRO, la PACENTRO, la PACENTRO, San Nicolás. Entonces, la PACENTRO regresa, ¿verdad? Porque existía el tren central, el tren oriental y el tren del Pacífico. Y es ahí donde nace Puerto Momotombo, ¿verdad? Donde lo que venía, el tren llegaba de Granada a Managua, Managua a Momotombo, pero era trasladado en embarcaciones. El terrocarril venía de Matagalpa, que traía los cafetales, a Momotombo. De Momotombo partía a lo que es Corinto hoy, para embarcar y exportar la producción que se producía en todo Nicaragua. Entonces, pero después, igual, ¿verdad? Con los acontecimientos políticos también, hay la necesidad de unir el tren central con el tren del Pacífico. Y es Managua, la PACENTRO. Cuando se dan los 100 años de haberse fundado la PACENTRO, se conmemora y se desarrolla la inauguración de la unión, digamos, de una sola vía del tren. Entonces, fue un acontecimiento nacional, donde vinieron todos los embajadores acreditados en Nicaragua, vinieron todas las personalidades. El presidente en ese momento fue el que dio por inaugurado, digamos, el tren. Bien, entonces, el tren viajaba. Porque también en esa misma estación donde actualmente está, se firmó un tratado de paz. Cuando había la disputa entre liberales y conservadores, entonces se firmó la PACENTRO. Y por eso el nombre de la PACENTRO. Pero no se llamaba la PACENTRO. Se llamaba Vía de la PACENTRO. De ahí, por otro decreto de gobierno, cambió de nombre también. Fonéticamente, la gente no le... Se llamaba la PACENTRO. Pero la gente no... No existe ningún registro donde diga la PACENTRO, sino que la PACENTRO. En decreto de gobierno, ¿verdad? Entonces, es ahí donde resulta que la gente comienza a decir la PACENTRO, la PACENTRO, la PACENTRO. La PACENTRO, la PACENTRO, la PACENTRO. Ahora estamos en el parque Vivir Bonito. Este es un parque infantil, Vivir Bonito, aquí de la PACENTRO. Hay esculturas que ha hecho Alexis Hernández, que ya lo conocimos. Un joven pintor. Muy ingenioso. Alexis Hernández es el autor de El Mono, El Perezoso, El Guardabarranco. En fin, este muchacho que es un prodigio aquí en la PACENTRO. Usted, como responsable de la Juventud Sandinista, las funciones que están haciendo, cómo están coordinándose, qué días es dedicado a los niños. Háblenme un poco de la dinámica de este parque infantil. Sí, como Juventud Sandinista, estamos realizando, ¿verdad? Los que son los domingos de mimados. Todos los domingos de la semana estamos realizando diferentes actividades. Lo más importante de esto es que estamos rescatando todos los juegos tradicionales, todos los juegos que jugaron nuestros padres, nuestros abuelitos. Rayuela, Nerón, Nerón. La Rayuela, sí, Doña Nano está aquí. Todos esos juegos nosotros los estamos realizando los días domingos. Y los realizamos domingos diferentes. Por ejemplo, si el domingo realizamos lo que son las rayuelas, este domingo realizamos lo que es el juego de chibola, el trompo. Esto es para ir rescatando en nuestros niños todos los juegos tradicionales que jugaron nuestros padres. ¿Este parque cuándo fue remodelado? Hace tres años ha sido remodelado y nuestro gobierno municipal, que está en manos del Frente Sandinista, gracias a Dios, lo ha venido remodelando año con año. Esta escultura, como usted hablaba, son de la semana pasada, dándole mayor visibilidad tanto a la entrada de nuestro municipio como adentro de acá de este parque. Siempre es bueno tener un parque infantil y es mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proseguir. ¡Gracias! Y ahora estoy en la casa de Ignacia Valle. La encontramos en la entrada, nos estaba esperando. Ignacia Valle tiene más de 40 años de tradición con el barro, con artesanía. Hace tinajas, es su especialidad. Pero también hace alcancía de cerditos, muy lindo. Y además les dan color. He visto alguna muestra, porque ella viene de familia. Su trabajo es de familia, lo ha heredado de su mamá y de su abuelita. He visto trabajo, tinajas, maceteras. Ahora nos ha mostrado, primero, el barro en bruto, procesado. Y trabajándolo. En este momento, por ejemplo, lo está trabajando. Este, ¿en qué momento va aquí, Ignacia? Este es una macetera, ¿verdad? Una olla, una olla, una olla. Yo lo dejo para hasta mañana, para treparlo mañana, lo lo termino, sí. Du, Ignacia, me he fijado que hay pocas mujeres, que ya son de leyenda, pues, que ya no están trabajando esta clase de artesanía. Ya no lo hacen ellas. Solo aquí en la paciente, que lo hacemos, lo hacemos. Solo hay como 6, 7 personas. Pero unas hacen otras cosas. Nosotros, yo solo esto hago, tinajas, ollas, alcancillas, lo que me encarguen. Pero la otra doña chica hace comales. ¿El comal ha sido referencia aquí? Sí, eso lo vende bastante ella, porque hace de un grandote que alcanzan 12 tortillas. Hace de un pequeño, y ella es la que los hace, los comales. Ahora, he visto también, aquí en el patio de su casa, que tiene un hermoso horno. Sí, ese horno me lo regalaron. Cuando vinieron a regalar, me hicieron ese horno y me hicieron ese cuartito para meter mi... Sí, ahí los tengo llenos. Y yo se los agradezco, pues, porque eso vale la pena. Cuando entré, mire los chanchitos. ¿Es el chanchito? Lo hago yo. Y la otra hermana a mí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién les dio la idea? Uy, desde chabala. Nosotros miramos en otra parte, compramos uno y lo hicimos. Ahora, ¿es chanchito alcancilla o solo chanchito? Alcancilla, alcancilla. Sí, se hacen de varios. Sí, para adornos, sí para alcancillas, para lo que ustedes lo quieran, al que lo compra, pues. Bueno, ¿cuánto se tarda en hacer esta olla? Dos días, pero seis. En dos días, seis. ¿Y quemándola? Quemándola son quince días, porque hasta que se seca, se lustra, se le pone la leña, sí. O sea, aquí se lleva quince días, más dos días, diecisiete días haciendo esta pieza. Sí, pero el horno te agarra seis docenas, siete docenas, y esa es la que quemamos. ¿Cuánto vale? Esta ollita vale ciento cincuenta cortos. Para semejante trabajo. Sí. Pues esta está barata. Ciento cincuenta cortos por diecisiete días de trabajo en una artesanía de este tipo. Esta vale doscientos. A ver, tráigala, quiero verla aquí. Esta vale doscientos. Esta es una, ¿es más grande? Sí, es más grande. ¿Es más grande? Sí. Doscientos córdoba. Y con su tapadera. ¿Este es para agua? Para echar agua. Para remedio de los riñones. ¿Ah, sí? Sí, porque esto es bueno para... Ah, el agua de tinaje es bueno para... Sí. Oigan, oigan, amigos y amigas. Sí. Para los riñones, para el que esté enfermo de los riñones, hay que tomar agua en tinaje. Sí, porque el agua está saliendo muy blanca, muy blanca. Y hay bastante muertos por esa agua. Entonces, el que quiere sanarse de los riñones, le ayuda, pues, por lo menos, bebe tomar agua de tinaja. Aquí, donde doña Isabel, compra la tinaja, ya se la manda allá con todo y tapa. Sí, con su tapadera. Y esa agua de tinaja sirve para curar los que están enfermos de los riñones. Así es, ¿verdad? Los enfermos de los riñones han muerto bastante gente desde allá de los riñones. ¿A dónde aquí? Aquí en el barrio, sí. ¿Por el agua? Por el agua. Yo digo que es del agua porque sale blanca, blanca. Ah, bueno. Ese es el agua, entonces. Sí. El agua, ¿eh? Pero con esto le ayuda. Sí, claro. Se han venido a comprar bastante hoy a la gente para echar su agua, su agüita y la toma al agua. O sea, un agua filtrada, ¿ya? Claro, ya viene filtrada de la ollita. Bueno, muchas gracias, doña Isabel. Vamos a proseguir. Hay una Ignacia, Ignacia, que diga. Sí, sí. Vamos a proseguir, vamos a proseguir en Lavacentro, con más expresiones culturales y tradicionales. Ahora estoy en la costa del lago, del lago en Puerto Momotombo. Aquí está don Miguel Narváez, que es propietario del Rancho Costa Brava. Es uno de los primeros en hacer negocio, comercio. Fue, digamos que don Miguel Narváez es un pionero del restaurante a la orilla del lago. En la lucha siempre, pues buscando cómo mantenernos y hacer como dicen el turismo para los clientes que vienen. Y clientes que vienen a veranear, como ustedes miran, ya hay gente que están bajando. Ya la misma situación del calor y todo eso está haciendo que la gente logre a bajar a la costa y a refrescarse. Pues gracias a Dios, pues nosotros hemos sido, como hemos sido tenaces en estar aquí manteniéndolo. La clientela nuestra ha sido muy fiel. Y la tenemos ahí, pues. Ustedes miran, ahí están los clientes. ¿Cómo usted está viendo ya la llegada del turismo para Semana Santa? Bueno, este, por eso decía, de verdad, que ya la gente está comenzando a bajar. Ya la gente está llegando a las costas producto de los calores que ya se están sintiendo. Pues, y la gente ya está sintiendo el ambiente a Semana Santa prácticamente. Esperamos que este año sea un día muy importantísimo porque es un año que esperemos que sea muy afluente, como dicen, de clientes a los balnearios. Y este es uno de los principales balnearios, hablando de La Paz Centro. La Paz Centro, aquí es donde tenemos el, estamos radicados en el lugar más turístico de lo que es el municipio. ¿Cuántos años tiene que estar aquí? Yo tengo 25 años de estar ubicado aquí en esta costa. Bueno, vamos a ver qué probamos aquí con el equipo. Está Jorge y Díaz, está Gustavo Blanco, está también acompañando la alcaldesa, la compañera alcaldesa Isabel Donaire, de La Paz Centro. Ha venido a apoyarnos en este viaje que hemos hecho, en este recorrido. En todo momento ha estado ella. Estamos en Costa Brava. Y nos vamos, queridos amigos y amigas, desde el Parque Edgar Arbizú, aquí en La Paz Centro. Muchas gracias por las atenciones que nos dio la alcaldesa Isabel Donaire. También la gerente, la gerente de la alcaldía, el vicealcalde, el muchacho de la juventud, el historiador. En fin, tuvimos una atención esmerada. También vimos a nuestro compañero, antiguo compañero del sistema sandinista de televisión, Ángel Padilla, que vive aquí en La Paz Centro. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a concluir con el coro municipal. Pero antes quiero agradecer el regalo que nos dio la alcaldesa. A mí una muñequita, a Gustavo, bueno, una muñequita de barro, un adorno muy lindo. A Gustavo Blanco, una alcancía, un chanchito. Lo mismo que a Jorge Iría, también otra alcancía. Un gesto lindo de parte de la alcaldesa. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ir entonces con el coro municipal, con un homenaje a Arlen Sioux. Vamos a verlos con el sesón Tele Pregunta por Arlen. Y los esperamos la próxima semana en otro recorrido de Así en Nicaragua. Esta vez estuvimos en La Paz Centro. Hasta la próxima semana. Compadre guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz. Decime si en tus andanzas viste una chavada llamada Arlen Sioux. Yo vi de ese ensombre amigo, una estrella dulce y extraña verás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!